Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 5084 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Luis Ruiz, auditor de la red de servicios del Atlántico, y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 1531. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó girando y rodando a Supergiros, actualizando tus datos en la red y realizando giros desde $50,000. Participas en el sorteo por una de las 50 bicicletas y 10 motos que tenemos para nuestros clientes frecuentes. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado, MinTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 3. En nuestra tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 0-3-81. 0-3-81 es el número ganador de esta noche, 29 de octubre del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Uciacurí en el departamento.